Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a este espacio informativo periodístico llamado ¿Qué ha pasado? Aquí analizaremos las noticias del día a día en cuanto a lo económico, lo político y lo social. Saludamos a los televidentes que se encuentran a esta hora desde sus hogares o desde sus lugares de trabajo, al igual que al equipo de producción que prestos y entregados hacen que este espacio llegue a sus hogares a través de los diferentes medios de consumo, televisivo y audiovisual. También saludamos al profesor de nada, él es Andrés Mauricio Arias Rodríguez. Buenas noches, Andrés Mauricio. Profesor Diego Andrés, qué gusto saludarle. Muchas gracias, igualmente saludamos también a Jorge Noemito. A Juan Fernando no emito ningún gesto con mi cara, a Castrellón, a Camilita, a Diego, el herido. Diego, pero ya estás bien, Diego, muy bien. Y a Giovanni y a Chet, que no se está por ahí. Bueno, no más. ¿Qué más, Chicho? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Estaba muy convulsionado el país con la noticia, con el ministro de Defensa. Ah, sí, que le dieron duro. Es una sinvergüenzada, básicamente, por donde se le mide. Le dieron duro al ministro. Sí, es una sinvergüenzada que se lleven niños a la guerra, que tiene que responder quién lo haga. Es decir, es que aquí separamos unas cosas y otras de acuerdo a lo que pensemos. Qué pena, hace rato no opino de esto y tengo la sangre hirviendo. Sí, es una... Si uno dice que tiene que renunciar el ministro, no quiere decir que está defendiendo la guerrilla. No sea pendeja, señora. Entonces, es una barbaridad que lleven un niño para la guerra. Y tiene que responder ese que se llevó el niño para la guerra. Es una barbaridad que bombardeen la zona donde están esos niños también secuestrados, sean combatientes o no. Y es aún más bárbaro ocultar la información. Decir, uy, bombardeamos unos niños, pero no digamos nada. Digamos que son guerrilleros. Todo está mal en esa noticia. Todo. Y decir que eso está muy mal y muy grave no es que seamos guerrilleros. No sea pendejo, hermano. Perdón, ya, lo dije. Muy bien, pasando a temas un poco más amables, recibamos con un aplauso a nuestro invitado de la noche. Él trabaja con efectos especiales. ¿Cómo se llamará? Efectista especial. No sé, ahora le preguntamos. El maquillador. No, pero extreme make-up. Es una cosa así como las muchachas que pintan unos labios y dicen, una muchacha, Lina se llama. Y entonces le pinta los labios a la hija, toma una foto y dice, Lina Make-up Oficial. También puede ser FX Designer. O bueno, que él es diseñador gráfico. También un saludo a la persona que le está dando patadas a la puerta del estudio en estos momentos. Un aplauso para Alejandro Uribe, por favor, que está con nosotros. ¿Qué va Lejo bien o no? ¿Cómo va? Lejo, bienvenido, hermano. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, siéntate. Diseñador gráfico, inicialmente. Sí. Diseñador gráfico. Graduado en el año 2000. En el año 2000 en la colegiatura. Exactamente. En la colegiatura. ¿Cuándo empezó el gusto, la inclinación por el maquillaje? Yo creo que el maquillaje fue algo tal vez que me encontró a mí. Yo no salí a buscarlo, sino que lo encontré casi que por accidente. Yo con todo comenzó más o menos en el año 99 con un festival de globos que realizamos en Envigado. Festival del Globo Solar. Exactamente. Eso es un refestival. Espérate, no pades tan rápido por ahí. Ah, bueno, bueno. Es el 31 de diciembre. Sí, ya este año cumple 19 años. 19 años. ¿Peña ha visto alguna vez ese festival? No, señor. Es volver a ser niño, hermano. Sí. Son globos solares que se inflan con calor. Se inflan con aire, el calor los calienta. Eso, no es el globo de mecha, nada. Y eso, y hermano, hay unos globos. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones por ese evento. Bien ahí. ¿Y cuánto de niño tenés vos aún para tu trabajo? No, yo no he madurado todavía. Porque es importante eso. Donde madurez, creo que gran parte de esa creatividad y eso que haces se vería disminuido. Exactamente. Bueno, ahora, hay que hacer una aclaración. No estamos hablando de este maquillaje facial o maquillaje de belleza, sino maquillaje corporal, maquillaje para efectos especiales. Es más, veamos esta primera imagen, ¿cierto?, de tu trabajo. Bueno, por ejemplo, ¿qué es este trabajo, para qué es, cuándo lo hiciste? Sí, exactamente, este maquillaje se hizo alrededor de hace más o menos un mes y lo que se hizo fue como un maquillaje, un body painting, eso es 2D body painting, solamente se refiere a dos dimensiones, no hay ningún tipo de prótesis ni nada. Y está inspirado en el circo del sol. ¿Oíste? ¿Y qué pintura usan para la piel? Lo que más utilizamos nosotros es aerógrafo. Obviamente también hay trazos de pincel, también hay esponjas, pero más que todo aerógrafo. Pero la, o sea, el material de la pintura es qué? Ah, es pintura líquida, son bases líquidas que pasan por el aerógrafo. Pero son pinturas especializadas, pues eso no es risado, eso no es improvisado. Ahora, esta niña cuando termine el evento que tiene, ¿eso era para qué? Digamos que eso es para una publicidad de un espacio que tenemos como para capacitar maquilladores. Muy bien, a la hora de ella quitarse la pintura, ¿cuánto se tarda? ¿O se quita fácil? ¿Con qué se lo tiene que quitar? ¿Con qué? ¿O con qué? Inicialmente agua y jabón, o sea, con un baño sale, pero porque obviamente era una publicidad, pero hay muchos maquillajes. Hay maquillajes incluso que soportan el agua, que se pueden meter dentro del agua. De más resistencia. Exactamente. ¿Y ese cómo se quita? Con alcohol, un alcohol que se llama alcohol isopropílico, alcohol al 99%, que es el que utiliza, por ejemplo, el circo del sol. ¿Y con una esponjita o qué? Y esponja y alcohol. Y una mamá. Y una mamá, porque la mamá estregando, la mamá para estregarla al rato. Y hay otros que son maquillajes casi que a base de látex y eso es por ahí dos, tres, cuatro horas. A veces se demora más el desmaquillaje que el mismo maquillaje. ¿Y en ese tema trabajas? También. Bueno, porque no solo Alejandro trabaja en esta parte, como lo decía ahora, del 2D, sino también unas figuras gigantes, inflables, que ya más adelante los vamos a ver. ¿Qué tal si vemos esta imagen de esta mujer azul, cierto? Pero en movimiento, ¿te parece? Claro que sí, mejor. Aquí la tenemos. Oíste, y te han contratado para desmaquillar, como, uy, Alejo, hermano, se me maquilló y tan bacano, pero yo también lo voy a pagar para que me desmaquille, que es que está muy brusco. La verdad, para desmaquillarse y me hago el loco. Uy, esa materia no la vi. Absolutamente, porque uno emplea muchísima energía en un maquillaje. Ese maquillaje pudo haber sido unas tres, cuatro horas. Y estabas diciendo que era algo no muy elaborado, ¿cierto? Exacto, ese es como término medio, digamos. Es uno de los, digamos, sencillos. Bueno, pero decías que el maquillaje había llegado a vos con lo de este asunto, el concurso de globos. Luego, ¿qué pasó? A ver, comenzamos con, como empresa, comenzamos con el espectáculo de los globos, muy exitoso, pero tenía un problema, y es que solamente éramos exitosos en diciembre. Entonces, el resto de año, no hacíamos nada. Solo eran exitosos el 31 de diciembre. Exacto, ese era el cuarto de hora. No en diciembre, el 31 de diciembre. Y listo. Después terminamos ahí, todo el mundo se olvidaba de nosotros. Entonces, empezamos a buscar alternativas y convertimos los globos en espectáculos. Entonces, ya comenzamos a bailar dentro de inflables, empezamos a hacer vestuarios inflables, y nos empezamos... ¿Vestuarios inflables? Exactamente. ¿Cómo es eso? Son vestidos que tienen ventiladores, que tienen baterías, y obviamente ya las personas o los bailarines se convertían como en híbridos gigantes. ¿Y esto es para qué? ¿Para desfiles? Desfiles, espectáculos, presentaciones. Para disfraces también, hay un disfraz como de señor que hace zumo, así, ¿cierto? Exacto. Esa es como la idea básica, la idea fundamental. Porque yo no necesitaría, pues, el ventilador. Ya que tocas ese tema, entonces vos te saboreas el 31 de octubre, o ya no. Sí, digamos que es una fecha particular. Obviamente la disfruto mucho, pero digamos que se maquilla mucha gente, pero no es como lo que a uno más le gusta. ¿Por qué? Porque son muchos, a veces son muchos y en muy poco tiempo. Claro. Entonces, a mí me gusta la fecha. Yo recuerdo una película de los ochentas que se llamaba Efectos Especiales. Y era un tipo que hacía efectos especiales y así combatía ciertos casos. ¿Cuál película te marcó a vos? Cuando pequeño, que decías, uy, estos efectos especiales, ¿qué nota trabajar en una película? Yo creo que la que más me movió y la que más me metió en esto fue Depredador. Depredador. Depredador es, todos los que estamos en este mundo es una película de culto. ¿Y has visto la moda ahora del casco de moto con las trenzas de Depredador? Sí, eso está bien. Eso está bien. A Sarador, o sea, ¿quién se le mete? O sea, el tipo que se inventó eso es lo mismo. Es un man que sabe que es culto Depredador y decir, es culto Depredador, es culto las motos. Y hay Depredador. Un Depredador. Un Depredador en moto. Un depredador en moto. Un depredador en moto con trenza rosada. Con cholo. Y también hay dos trenzas rosadas así, son unos avanzados del FX. A esta obra tuya la hemos llamado, no sé si le tengan nombre, pero a esta obra tuya la llamamos Mujer Morada. También puede ser Mujer Neón, ¿cierto? O Mujer Luz Negra. Porque yo creo que este es el efecto que tenemos en el lado derecho, ¿cierto? ¿O no? Exactamente. Bueno, y eso es una pintura especial que eso se consigue acá. Sí, eso es un experimento muy bacano que hicimos también hace más o menos 20 días. Es un maquillaje muy ambicioso porque tiene tres técnicas. Sí. El primero es el que se ve con la luz del día, que es lo que se ve blanco y azul. Es un maquillaje inspirado en una medusa. Sí. Pero también involucramos otro maquillaje que son un poco los azules que ven en el cuello y en los costados del rostro, que es un maquillaje neón. Eso quiere decir que solamente va a funcionar con... Luz negra. Con la luz negra, la luz UV. Y el tercero, que es un maquillaje nuevo que estamos implementando, es el maquillaje fosforescente, o sea, el verde de la boca, los ojos y un poco el pelo, que es un maquillaje que se carga con la luz. Y Alejo, no diga fosforescente, hermano. No regañan. ¿En serio? Es neón. Ah. Es neón. Ya fosforescente no. ¿En serio? ¿Y según quién es? Según los gurús de la moda y de todo eso, que la moda que viene, que ya es ropa verde así, dice que no es ropa fosforescente, que es neón. Yo hice una entrevista en Colombia Moda y casi me dan en la cara porque dije que muy lindo el verde fosforescente. Pero yo creo que el fosforescente se refiere a lo que se carga con la luz. A lo menos así se llama el pigmento. El pigmento. Se llama fosforescente. Pero eso es un mensaje también para la gente. ¿Fosforescente existe? Fosforescente existe, que es lo que se carga con la luz. En este caso. Digamos que hay una época o una etapa en la cual por instinto o con lo que haya a la mano, el personaje empieza a crear. El creador dice, bueno, tengo esto, voy a inventar, voy a experimentar. Pero ya luego se encuentra que hay lugares y sitios en donde puede reforzar ese conocimiento. En el caso tuyo, ¿a dónde fuiste? ¿A qué universidad fuiste? Después de graduarte de diseño, ¿a dónde te fuiste? Es decir, no, es que este es el lugar donde yo puedo aprender más de maquillaje, que es lo que me gusta. Fue un proceso muy bonito. Fue un proceso muy bonito porque comenzó en el 2007 y comenzó en Argentina. Sí. En Argentina, vos decías ahorita que cómo se llamaba esta profesión. Cuando yo me gradué, se llamaba realizador integral de efectos especiales. Realizador integral de efectos especiales. Y fue una indagación muy bacana durante esos dos años más o menos que estudié. Sí. Porque los efectos especiales, digamos que son tres áreas. Una es todo lo que se llama laboratorio, que es todos los trabajos con plastilina, con moldes, con maquillajes, etcétera, que fue el que yo estudié inicialmente. Perdón, cuando dices plastilina, ¿es qué, maquetas? Modelos, modelados. O sea, esculturas que después se convierten en prótesis. Ah, bien. Qué bien. Está el mundo de los efectos especiales de laboratorio. Está el mundo digital. Sí. Es todos los efectos, pues, por computador. Y por último están los explosivos, que todo tiene que ver con todas las detonaciones, las explosiones, los dobles. O sea, todo para audiovisual. Exactamente. Efectos climáticos, entonces la lluvia, el fuego, el viento, la nieve, etcétera. ¿Vos sabes hacer nieve? Sí. Esas fueron las tres cosas que estudié en Argentina. ¿Y es fría? No, es jabón, es detergente. Es jabón, totalmente. No, 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 nos dañé la maña. Hemos perdido la infancia en 30 segundos, ¿oíste? Feña, que yo soy, tengo datos así como, muy datos que también son como tuyos. Chichidatos. Y se me quedó en la cabeza hace muchos años, y era que James Cameron era un man así regomoso que pudo haber inventado, por ejemplo, nieve y todas esas cosas, antes de ser el teso que es ahora, pues, lo que es. El director que es. El man era el gomoso de los efectos especiales. Sí. Y eso explica todo. ¿Vos sabías eso, Peña? No, no. Hacía eso, sí. Absolutamente, es que los efectos especiales no se aprende tanto en los libros, sino en experimentación. Una de las películas, por ejemplo, pioneras en todos los efectos especiales, sobre todo contemporáneos, fue la película del exorcista. Claro, del 72, sí. Y esa película la hizo un maquillador muy famoso que ya murió, se llama Dick Smith, y todas esas creaciones las hicieron en un sótano. Sí, con este batido de lentejas para hacer el búbido. Sí, totalmente, todo. Y la manguera pegada acá para expulsarlo, tremendo, tremendo. Puros productos de odontología. Sí. De odontología, ¿qué es la apresis? El aparato que saca el vómito es un aparato de odontología. Hombre, tocaste una de mis películas favoritas. Bueno, veamos esta otra imagen. Buenísimo. De tu trabajo. Que esto es lo que hablábamos también, que es la otra parte de lo que haces, que son estas figuras gigantes, inflables, que no sé cómo haces para que se eleven. Primero que todo, ¿en qué material son? Bueno, en la búsqueda comenzó entonces, como les decía ahorita, con el festival de globos, que prácticamente es el plástico. Sí. Después del plástico empecé a migrar hacia la tela. Estos ya son inflables en tela. En tela. Es una tela llamada ripstop, que es la misma tela de los paracaídas, de los globos aerostáticos. Muy resistente. Absolutamente. Pero liviana. Exactamente, y con muy buena impermeabilidad. Por eso se mantiene inflado, aunque todo el tiempo tiene un ventilador. Pero, ¿cómo se mantienen inflados? Es muy sencillo. Las personas o los pilotos tienen un chaleco especial parecido a los que tienen los camarógrafos, los estericams. Sí. Es un chaleco que tiene dos tubos que proyectan como la columna vertebral unos tres o cuatro metros de altura. Y sobre esos tubos, pues, se enganchan estos personajes. ¿Cuánto miden estas figuras? Por lo general, en promedio, todos miden cuatro metros y medio. O sea, que el piloto los carga. Sí. ¿Y esto fue en dónde? Eso es en Canadá. Nosotros tenemos como una sucursal en Canadá y todo el tiempo estamos llevando presentaciones para el verano. ¿Esto es un desfile? El de la derecha, la foto de la derecha es un desfile. Y la foto de la izquierda es un concierto. ¿No estudiaste también en Canadá? No, en Canadá solamente voy a dar los espectáculos. Solamente. Sí. ¿Pero no hiciste otro estudio allá? No, el estudio fue en Hollywood, que fue la especialización. Después de Argentina, Hollywood. Sí. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos hablando de tu carrera y de todo tu trabajo. Con un dato. Y el exorcista. Vamos al corte con un dato. ¿Cuál? James Cameron fue el guionista de Rambo 2. ¿De Rambo 2? Mainatio. Se me dañó también ahí ya. No, un aplauso para Chicho. Ya venimos. ¿Qué busqué James Cameron? Rambo 2. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, les queremos presentar a Alejandro Uribe. Él es realizador integral de efectos especiales. Exactamente. Que también uno podría decir que es maquillador, pero no maquillador de belleza, sino ¿Cómo se llama eso? Maquillador de... De efectos especiales. De efectos especiales. Y también hace figuras inflables a gran formato. Exactamente. ¿También hace ese pequeño formato? No, solo gran formato. Pequeño formato más con efectos especiales. Gran formato con inflables. Muy bien. Tenemos aquí una imagen del trabajo. Esta obra la titulamos Mujer Esqueleto. Ay, ay, ay. Mujer Esqueleto. Aquí está. Mujer Esqueleto. ¿Esto fue para qué? ¿También para hacer promoción de las clases que das, de los tederes que das o no? No, este digamos que fue el inicio de la temporada de Halloween, donde comienza un desfile gigante de muchas personas que comienzan a hacerse maquillajes, sobre todo para concursos en discotecas. Ah, bueno. Porque el efecto logrado acá es bastante llamativo. Aquí lo tenemos en video, entonces veamos el resultado. Eso. Bien, y antes de seguir con nuestro invitado, los chichidatos, esta vez de James Cameron, el director de Terminator, también fue director de Aliens. Y se dice que esta nueva Terminator no le fue tan bien, hombre, que no alcanzó a recuperar ni siquiera la mitad de la taquilla, la mitad de lo que fue la inversión para hacer la película con actriz colombiana a bordo. El chichidato. Bueno, y el de Titanic, pues para que sepan de quién estamos hablando. Y de Avatar, ¿no? Y de Avatar. Pobrecito, debe estar pagando el ICTX. Está dando F5 a Bancolombia a ver si pagaron. No, que estábamos hablando de él, no crean pues que sé mucho de él, sino que como empezamos a hablar, empecé a googlear mucho de él. Y dijimos, ay, ve, acuérdate que la esposa de James Cameron, como para rematar, también gana un Oscar. La segunda esposa. Y yo, bueno, esposa de James Cameron, se ha casado cinco veces el viejo. Ah, entonces debe ser la cuarta esposa. Es como la tercera esposa y ya está con otra. Señora, la rotación, como Juan, el profesor. Sí, que ese mismo año él estaba nominado. Sí, claro. Y el mejor director se le ganó, fue la exesposa en ese entonces. Bien, Alejandro, y esta parte ya de los inflables, de estas figuras a gran formato, ¿cuándo llegó y cómo llegó? Bueno, fue un poco por lo que te decía ahorita, de lo que les contaba a ambos, que éramos muy exitosos en diciembre. Pero el resto de meses no pasaba nada. Entonces, después comenzó como una búsqueda, una exploración con inflables y con danza. Entonces, empezamos a hacer un híbrido entre espectáculos con inflables y con danza contemporánea. Y ahí nos fuimos sumergiendo, sumergiendo, hasta que ya encontré, pues ya me di cuenta personalmente que esto era un proyecto de vida, que no era un experimento. Y ahí fue donde, después de ocho años, entonces tomé la decisión de hacer una pausa tres años y ahí comencé a hacer el estudio. Normalmente, cuando uno entrevista a personas como vos, que son artistas, vos sos un artista, ¿cierto? Uno habla de la obra, de lo que ya está hecho. Uno ve y uno emite aquí en el programa lo que ya está hecho, lo que fabricaron y lo que salió a la vista y al consumo de los demás. Bueno, en arte, algunos dirán, no, el arte no se consume, bueno, etcétera, lo que sea. Pero nunca hablamos de esa parte de la práctica, del ensayo, de la experimentación. Uno no le pregunta mucho a un músico que cuántas horas ensaya. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Vos cuánto tiempo invertís en experimentación, en ensayo y error para llegar a estas figuras? Bueno, yo creo que mi trabajo es particular, porque hay una palabra que lo abarca casi todo y es lo efímero. O sea, prácticamente mi trabajo se convierte o se traduce en una foto. Un maquillaje me puede tomar desde dos horas hasta ocho o diez horas, que al final se convierte en una foto como las que vienen mostrando. Los inflables, por lo general, por ejemplo, lo del festival de globos, son globos que se realizan, se construyen y después se sueltan. Ya hay otros como las medusas que acabamos de ver, que sí son globos que permanecen y que salen a diferentes desfiles. ¿Se pueden volver a usar después? Sí, eso sí. Y los solares, ¿verdad? Yo nunca me había preguntado eso. ¿Se sueltan y qué pasa con ellos? Pues normalmente nosotros los hacemos, sobre todo es para el espectáculo de la salida, pero los hacemos como muy efímeros, casi que arriba se exploten para que vuelvan a caer. Y eso se le da a diferentes usos, se vuelve a elevar. Muchos de los que elevamos el 31 salen después el 6 de enero, el primero. ¿Me puedes dar otro dato del exorcista, de los efectos? Pues a ver, prácticamente... Ah, fue nominado por efectos especiales justamente, a unos premios Oscar, yo creo. Yo no sé si se lo ganó, pero sí sé que es la base de todos los efectos que se enseñó. Sí fue nominado, sí fue nominado. No sé si ganador, pero sí nominado. También a guión, yo creo. A guión adaptado, porque es basado en un libro. Bueno, tenemos otra imagen de tu trabajo. Aquí está. Esta la titulamos Tigre y Calavera. O Calavera y Tigre, ¿cierto? ¿El de la izquierda es para qué? El de la izquierda hace parte de las... prácticamente los dos hace parte de las clases que nosotros estamos dando en nuestro espacio. Ah, ¿qué es en dónde? Es en Envigado, cerca del éxito que está sobre Las Vegas. Sí. Entonces, estos son contenidos de la clase. Por ejemplo, el de la izquierda es un maquillaje que es para enseñar el tema de los huesos. Sí. Aquí, pues obviamente está más dramatizado, está más exagerado, como para hacer algo más atractivo, no tan literal. Y el otro ya es un tema que se llama maquillaje animal, que es adaptar la fisionomía de un animal en la fisionomía de una persona. Y uno cree que los ojos están en los ojos, pero no, los ojos del tigre están más arriba. Hay que mirarlo un rato. Hay que mirarlo un ratico, sí. Y yo pregunto, si yo quiero estudiar, ¿tengo que saber dibujar? Cero. ¿El curso? No, el curso está diseñado para personas en cero o personas que ya sepan. La idea del curso es no enseñar como para que aprendan a maquillar para Halloween, sino enseñar para un oficio. Es como una especialización de maquillaje para dedicarte a esto como oficio. ¿Y yo cómo te contacto? Estamos en las redes sociales como Vimana, con B de Bogotá, Vimana-FX. Vimana-FX. Exactamente. Vimana-FX. Muy bien. Ahora nos estabas hablando que trabajaste en un par de películas. Contanos de, bueno, primero perseguida, que estuvieron acá hace un par de meses previo al lanzamiento, perseguida la película de Resplandor Films. ¿Qué te tocó hacer allí? Una película muy bonita. Estuve en unas escenas que fueron de unos disparos. Acción. Unos primeros planos donde habían unos impactos a cuerpo, unos tiros en el corazón, en el estómago. En esa película estuve prácticamente en esa escena. Bien. ¿Y te tocaba solo hacer el orificio con sangre o también tripa y todo esto? En esa solamente me tocó los impactos a cuerpo, que se llaman heridas de entrada. Y también me tocó hacer unas heridas de salida, que ya es donde salen todas las viseras y todas las cosas. ¿Y eso qué utilizas para hacer las viseras? ¿Plásticos? Para eso hay muchas alternativas. Obviamente está el látex, obviamente hay algodón, hay hasta cornflakes. ¿Ah, sí? Se puede comer una cantidad, hasta pedazos de pan. Sí. O sea, ya es mucho como la creatividad. ¿Y tus papás son felices bebiendo así todo el desorden en el taller tuyo? Pues bueno, afortunadamente ya estoy por fuera. Ya el desorden pasó. Sí, creo que me sacaron prácticamente hace 20 años. Hace 20 años. Y cuando llegan no se sorprendieron un poco. Mi hijo, ¿ahora qué está haciendo? Pues bueno, ahora afortunadamente tenemos un taller, un taller grande de dos pisos. ¿Allá es donde dan las clases? Exactamente, esa es casa-taller. Oíste, tengo otro dato, es que Peña está pidiendo datos del exorcista. Adelante. El director del exorcista. Que es William Fredkin. Tiene 84 ruedas, vive. Sí, claro, recientemente sacó un documental para Netflix. Es correcto, ese es un dato. Pero ¿sabes cuál fue el primer trabajo del man? ¿De French Connection? No. ¿Cuál? Con French Connection ganó el Oscar. Con el exorcista nominado, pero no. Pero el primer trabajo, ¿usted se acuerda de una serie de televisión? ¿Cuál? De televisor que vimos aquí, que era Alfred Hitchcock presente. Claro que sí. Este man era asistente de dirección de esa serie y era muy buena porque eran capítulos de historias aisladas que salían de la mente de Hitchcock increíbles, que era el man que apostó los dedos. Recuerdo con especial cariño una de un man que tenía la familia enferma y tenía que salir del pueblo. Y un man en el carro no lo dejó y como que se le murió a alguien de la familia. Después el man tomó venganza y le dio algo para que le diera un infarto. Y durante el infarto, yendo al hospital, este le hizo la misma y lo mató así, de esa manera. Ese era Hitchcock, era increíblemente truculento. Y este man dirigía, era asistente de dirección de eso. Ahí les dejo ese dato, pues cuando te pidan de un exorcista, das eso. Perseguida era una película de acción, es una película de acción, de suspenso, pero Me Llevarás en Ti es otro género. Totalmente. ¿Qué tenías que hacer en Me Llevarás en Ti? El reto en Me Llevarás en Ti fue bastante grande y fue hacer una réplica del avión de la película. Sí, ¿qué era? ¿En qué época? Ahí sí me mataste. Pero era con comienzos de siglo, más o menos. Más o menos. Desde siglo pasado. Sí, principios de 1900. Sí. Sí, exactamente como la época del Titanic, creo, si no estoy mal. ¿Y tenías que hacer un avión de esa época? La historia habla un poco como del primer avión que vino a la ciudad, es un poco como el tema de Titanic, que cuenta la historia, pero todo está entrelazado con una historia de amor. Aquí pasa lo mismo, cuentan un poco la historia de la venida del primer avión a Colombia y todo eso está entrelazado con una historia de amor. ¿Y cuál es el encargo que vos dijiste, uy, esto está difícil, hermano, pero por eso me lo voy a medir? ¿En esta película o en otras producciones? ¿En tu carrera? Definitivamente el reto más grande que hemos tenido fue el del año pasado. ¿Qué fue? Que fue la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Bogotá. Ah, bueno. En Barranquilla. En Barranquilla. Más adelante vamos a ver unas imágenes de este evento. Por ahora veamos estas, por favor. No sé si también tengan que ver con este evento, pero veámoslas. ¿Esto es el de cuándo? Este no. Este tiene que ver más que todo con mitos y leyendas, que es un evento donde vamos casi todos los años. Uy, me gusta mucho el color de la izquierda. Todas estas pinturas, o sea, ¿eso es tela pintada o la pintura viene de ese color? Hay ahí una combinación. En ese caso, en ese momento todavía pintábamos la tela. Pasamos del plástico del festival, después pasamos a la tela pintada. Ahí está acompañada obviamente de luz, una luz violeta. Y ya después pasamos a otra técnica como en las medusas, que ya es tela sublimada, ya es tela impresa. Entonces, en este caso estábamos todavía pintando la tela acompañada con luz. Y a la derecha me gusta mucho la expresión del niño que ve al personaje dentro de la burbuja. ¿Has hecho llorar a cuántos niños con tus creaciones? Para serte sincero, a mí en el tema de las fotos, que es lo que más me gusta de mi trabajo, porque es lo que queda. Sí. A veces me importa más la cara de la emoción de las personas que el mismo trabajo. Claro, claro. Es que ese es el resultado. Es la razón de ser, claro. Sí, eso es muy bonito, porque uno dice, Dios mío, este señor cómo se metió ahí, cómo se vistió así, estas luces cómo entraron allí. Eso es gratificante, ¿no? Sí, y es muy particular. En mi trabajo me pasa mucho y es que la gente, lo primero que piensa antes de meter cualquier juicio de si le gusta, no le gusta, lo primero que piensa la gente es cómo lo hicieron. Claro. Es algo como automático en todas las personas. Y es algo así como la magia, ¿no? Sí. Y a veces es mejor no contar. Exactamente. Bien, también trabajaste en un par de, es que carátulas es como de nuestra generación, ¿no? De imágenes de canciones o de discos, si es que todavía se sacan discos. Uno de ellos fue Alcolíricas, que esto sí fue un disco, ¿cierto? Exactamente. Y también uno de Maluma. El Diddy Boy, Pretty Boy. Bueno, ¿de cuál quieres hablar primero? Hablemos cronológicamente. El primero fue el de Maluma, que fue una invitación para hacer una herida en el rostro a un chico que hacía música reggaetón. ¿Era como un morado? Sí, era un golpe. Era una historia como si estuvieran en una discoteca y estuvieran peleando por una chica. Sí. Entonces me llamaron para maquillar a un chico que se llamaba Maluma. Sí. Y yo dije, bueno, bacano, voy a googlearlo a ver quién es. Sí. En el 2015. ¿2015? 2015, apenas estaba empezando. Pues obviamente yo escucho otro tipo de música. ¿Qué oís? Ajá. ¿Qué oís vos? Me gusta más el rock. El rock. Sí. ¿Qué estás oyendo recientemente? Me gusta mucho como la música alemana, sobre todo. Ah, muy bien. Tottenhosen y cosas así. Muy bien. Ah, ya vi la carátula, perdón. Listo. Pero no es la que es partida en dos, sino que es la que es partida en dos. Porque hay otra que es como con un león. Sí, esa imagen la conozco, pero no sé para qué la utilizar. Ah, esa también la hiciste vos. Esa también hizo parte de la misma producción. Ah, ok, pero es la que es partida en dos. Sí. Y uno... Un lado es muy bello y la otra también, pero con un puñito. Uno diría, como no, el morado es así como cuando uno era pequeño y jugaba a quien le daban a uno en la meta con la sombra de la mamá y tal. O con lápiz. 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 Para llegar al realismo de ese efecto, ¿cierto? ¿Cuánto te tardaste en hacer un golpe de esos en la cara? Bueno, esa producción fue muy particular porque me previnieron muchísimo para trabajar con él porque era alguna persona muy inquieta que se movía mucho. Entonces, afortunadamente la herida era 2D. No había que hacer, pues, sacar tripas ni nada de ese tipo de cosas. Ah, ya, ni látex, ni pan. Nada. Todo eran raspones, golpes, moretones. Entonces, esa producción se tardó más o menos una, dos horas más o menos. Y ya más retoques. Más retoques. ¿Retoque digital o retoque mientras tomabas las fotos vos mismo retocando el efecto? Exactamente. Digital no, sino físico. Listo. Y después, servicios ambulatorios de alcoholíricos. Eso sí fue un festín. Bien, la imagen, para que ustedes se hagan una idea, es basada en una obra de arte en la cual los estudiantes de medicina ven cómo se hace una disección de un cuerpo. Exactamente. Entonces, vos hiciste toda esta parte de las vísceras, de las tripas. Ahí sí entramos a hacer un trabajo 3D, donde lo que hicimos fue tomarle un molde a uno de los integrantes, creo que se llama Castro. A Castro. A Castro, sí. Y le tomamos todo el molde del estómago y ya después hicimos una escultura de su estómago. Lo hicimos más gordo y empezamos a quitarle todas las capas. Entonces, al principio se hacía toda la piel, le rompí la piel. Entonces, se veían los músculos. Todo en plastilina. En plastilina. Todo en plastilina. El modelado o la escultura se hace en plastilina y ya después se copia en yeso y ya después se va hacia otros materiales como látex. Entonces, fue como un proceso de hacer la piel, después romper la piel y se veían los músculos. Después se rompían los músculos, se iban viendo las tripas, etcétera, etcétera. Y ya después, no sé si creo que ya después salió un documental donde salen un poco las imágenes donde ya empiezan a mover las tripas y hacer como toda la... Sí, sobre todo en videos. Muy interesante. Yo recuerdo que en diseño uno, por ejemplo, llevaba su instalación o su entrega y eso tenía una vida útil de por ahí 14 minutos. Y uno era haciendo fuerza para que la profesora calificara rápido, ¿sí o no? Pero en el caso, por ejemplo, de una foto como esta que acabas de contar, ¿cuánto tiempo yo puedo estar ahí con esa prótesis para que el fotógrafo pueda tomar las fotos con calma, ubicar la gente? Técnicamente, un trabajo de estos puede durar todo el día. Todo el día. 24 horas. 24 horas. Obviamente es incómodo, eso tiene unos pegamentos bastante difíciles de retirar. Que rascan mucho. Pues pican. Y son fuertes para el olfato. No, todo está diseñado para la piel. O sea, todo es... Pero pica de todas maneras mucho eso. Si eres alérgico, tal vez sí, pero normalmente no. Obviamente, pues estás incómodo porque tienes un cuerpo extraño en la piel. Y ahí es donde uno entiende por qué los actores cobran lo que cobran, porque tienen que pasar horas y horas ahí sentados. Y bueno, ya cuánto dura el maquillaje ya depende mucho de la cena, pero puede durar todo el día. Y en ese sí que me hago el loco para desmaquillar. Ese sí es difícil para desmaquillar. Pero tendrás tus asistentes, supongo. Sí, sí. Eso está dentro de los presupuestos. Claro, yo me voy a tomar una pola y ellos te desmaquillan. Ahora sí hablemos de los maestros de los efectos especiales aquí en este lado del mundo. Chespirito, todavía se utiliza el poliestireno expandido para hacer... El pórex. El pórex para hacer algunos efectos. Son materiales que ya han ido caducando y tal. Pues por el tema ecológico y ambientalista, ahora cada vez se está desapareciendo más. Pero como dato curioso, está por ejemplo la película de Alien, no recuerdo si es la primera o la segunda, utiliza el nicopor. Hay un momento donde creo que le cortan la cola a Alien y empiezan a volar ácidos para todas partes. Y esos ácidos empiezan a comerse las paredes o la nave. Y todas esas paredes son nicopor. Casi que con tíner, la baba es mucho, es elaborada con tíner, pues obviamente tinturada y se va comiendo el nicopor. O sea que no sé si copiaron a Chespirito o qué, pero... Grande, grande, enrique segoviano. ¿Cuál es esa película viejera, sí, ochentas, setentas, que vos decís, uff, me hubiera gustado trabajar acá? Hellraiser. Hellraiser. Sí, esa es de culto también. Y es icónica, pues los personajes son icónicos, ¿cierto? Bien. ¿No la he visto? No, no he visto. No, es muy buena. Por eso, por cierto, la vi muy joven, pero no me acuerdo ni cinco del Razer. Es dura, es dura, muy buena. Veamos el lugar donde ocurre la magia. Aquí está. Que los vecinos deben decir, eh, Alejo, otra vez. Sí, y la pregunta que todos hacen, ¿eso para qué es ustedes? ¿Eso es para qué? No, eso es una porcelana que se me creció en la casa. ¿Este de la izquierda es qué? El de la izquierda es una, prácticamente todo lo que hacemos en inflable lo llamamos mucho, si no son globos solares, por lo general son marionetas. Marionetas. Esto era una marioneta en forma de tamborilero, ahí faltaba el tambor. Eso iba parado en un centro comercial y tenía unas cuerdas y prácticamente tocaba el tambor. Pero eso está de más de cuatro metros. El de, ah, sí, ese es de catorce metros. ¿Y cómo así se va parado en el centro comercial? Porque había techo. Ah, bueno, de arriba. Exactamente. Tremendo. Y, por ejemplo, ocurre mucho que este tipo de creaciones generan mucha atracción con la gente. Entonces no falta que el que le quiera meter el dedo, un cuchillo, quemarlo. Bueno, no sé por qué también como esa parte de la destrucción con lo bonito. ¿Son resistentes estas figuras? Sí, son en tela, pero no son absolutamente irrompibles, irrompibles como para ese tipo de personas. Porque es que se ve eso, ¿no? Como una especie de vandalismo. Desafortunadamente tienes razón. Depende mucho de donde se presente. Nosotros con este trabajo llevamos la propuesta a muchos lugares, pues a Europa, a Norteamérica, a Suramérica. Y básicamente se presenta más eso en Latinoamérica. En Norteamérica no se presenta esto, ni en Europa, mucho menos. ¡Ay, qué daño tan bonito! Lo va a rasgar. Y no tienen que poner ni una sola valla, no tienen que poner ni una sola cinta. Juan y Ana, forever. Ajá. Tampoco lo rayan así. Sí, sí, absolutamente. Sí, por eso mismo es que acá todavía uno entra a un baño y hay instrucciones donde le dicen a uno cómo orinar. En estos días se entró a un baño y decía, no orine el piso. Yo no entiendo, o sea, qué salvaje entra a ese baño. No, hay una muy grandeza y es un orinal y dice, solo para orinar. Algo pasó ahí en ese baño. ¿Qué más podría hacer uno allí? Algo sucedió en ese baño. Sí. ¿Y el toro? Es que no orine el piso. El toro fue una representación de una de las máscaras emblemáticas del Carnaval de Barranquilla, que fue uno de los personajes que llevamos a los centroamericanos. Muy bien, amigo. Ahí aparece inflado con aire, pero originalmente en el show fue inflado con helio. Yo no sé, para hacer una figura de este tamaño, primero haces una maqueta, una escala. ¿Cómo haces para que la prueba ya dé, no es cierto? Sí. Uno no puede hacer primero el formato gigantesco. Es una pregunta bastante buena, porque digamos que cuando uno trabaja en esto tantos años, uno va desarrollando una mente tridimensional. Entonces, uno tiene como una visión 3D, pero cuando empiezas a crecer y tienes que empezar a tener trabajadores, es muy difícil transmitir esa idea. Claro. Entonces, hay dos maneras para esto. Una, que es los programas 3D, hacer la figura en 3D y mostrárselo al equipo para que tengan una idea. Y otra, que es como la que más estoy utilizando actualmente, y es hacer maquetas en plastilina. Ah, incluso para inflables. Exacto. Muy bien. Entonces, en la maqueta de plastilina lo que hago es la figura del toro en plastilina y después la cubro en cinta de enmascarar y después la pinto. De esa manera, las señoras que cosen tienen una visión a pequeña escala de todo lo que están construyendo. Dios mío, es mucha gente. Sí, es un equipo. Hay ilustradores, hay personas que se encargan de toda la parte digital, está la gente que corta la tela, están todos los que se encargan de la parte eléctrica, de los ventiladores, baterías, la parte del helio y ya toda la parte del manejo de la marioneta en sí. ¿Cuántas veces te han dicho a vos que eso es un caramelo escaso? Con esa palabra creo que es la primera vez. Ah, bueno, pues aquí tenemos un programa que se llama Caramelos Escasos, que se estrenó el domingo pasado, lo pueden ver los domingos a las 9.30 y vos podrías aplicar, porque son personas que por su trabajo y otras características se diferencian de los demás y hacen un aporte a la cultura. Entonces deberían, ahí Alejandro Uribe, ¿cómo es la cuenta? Vimana, Vimana, guión bajo, FX. Deberían tenerlo en cuenta para la próxima temporada. Por ahora veamos la invitación para que ustedes vean la primera temporada de Caramelos Escasos. Caramelos Escasos, no, mira, cuca. Escena 6, toma 1. Caramelos Escasos es una experiencia única. Habla de personas que es eso, o sea, personas muy particulares, personas que destacan entre los demás. Es un espacio donde se resaltan precisamente esos personajes de la ciudad, del barrio. Caramelos Escasos. Clarísimo, el título, y yo sé que va a suceder algo muy importante. Esa, melo. La caminata por el barrio. Que ellos hagan un poco de lo que nosotros vivimos. Espero pues encontrarme muchas historias de barrio. La violencia ahí. Ave María, venía a tu cara. Encantado de estar con Caramelos Escasos. Y a comer, ¿sabes que un prelán comido y nada que no lo convence? Escasos no se repite figura, trabajan de sol a sol y los copican la luna. Ya en YouTube y próximamente en nuestro sitio web está Caramelos Escasos, pero cada semana hay un estreno. Cada semana hay un estreno. Hoy estamos con uno de los caramelos escasos. Creador, Alejo, del Festival de Globo Solar, que mucha gente pega para allá, cada vez es más grande. Maquillador profesional en efectos especiales. Y vamos a seguir hablando con él sobre datos, porque trajo muchísimos. Esto es que ha pasado. Regresamos. Un aplauso, por favor, para él. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Queridos amigos, estábamos con Alejandro Uribe. Él es maquillador, hace efectos especiales, hace figuras a gran formato, inflables. Estudió en Argentina, estudió en Hollywood y ustedes lo pueden seguir en arroba vimana con b-fx. Y creo que deberíamos preguntar ¿Qué significa vimana? Bueno, es una pintura, ¿una técnica? No, es mucho más que eso. ¿Qué es? Vimana es una palabra que es originaria de la India, del sánscrito, que significa la nave de los dioses. Ajá. Sí, mana es dios, vimana es la nave de los dioses. Lo que llamábamos ovnis, pero hace 3.500 años. Y resulta que algún día un amigo me regaló un plástico brillante en el 99 y me dijo, ve, proba esto, a ver si te vuela. Ah, pensé que proba esto, a ver si volas vos. Absolutamente no. Entonces hice un globo con el plástico negro para que volara y le sumé este plástico brillante. Lo elevé tipo 2 de la tarde con un amigo, hice una prueba como en agosto y al otro día salió una página completa en el 99. Claro, pero te juro que lo recuerdo. ¿Vos ahí haciendo pruebas? Claro, era un avistamiento de un ovni, el avistamiento del ovni más famoso en Medellín fue ese. Pero eso fue en Medellín o en Envigado. Se salió en Envigado y el avistamiento comenzó en Itagüí y se regó por toda la ciudad. Entonces fue muy loco porque no fue en diciembre, fue en agosto, cuando la gente no lo estaba esperando. Sí, sí, sí. Y además estábamos en el 99, el fin del mundo, las predicciones mayas, o sea, todo lo que ustedes dicen. El fin del mundo empieza en Envigado. Exactamente. O sea, fácilmente acabaste el mundo. Sin querer. No fue una prueba premeditada, fue algo que pasó. Y a partir de ese momento yo dije, esto es. Y entonces la palabra original Vimana es con V, pero yo solamente la había escuchado en esa época, no había tanto internet. Sí. Y la puse con V, con V. Entonces ya con V me di cuenta que significa dos manos. Ah, ah. Los seres Vimano. O sea, por lado y lado, sí. Entonces por los dos lados me funcionó. Y bueno, ahora prácticamente el concepto todo es como una nave. Por ejemplo, el salón de clases es una nave y todo el tiempo estamos viajando con esta nave. O sea, hiciste el guerrero más grande en los últimos tiempos. Llamaron a Sixto Paz. Aquí lo entrevistaron en El Colombiano. Citaron a In Discovery, citaban gente. Había nufólogos por todo al lado. Era muy bello. Hablaron en... En el periódico decían una frase que me impactó mucho, me pareció muy bonita. Decían, no hay nada más contagiante que mirar al cielo. O sea, tú ves una persona mirando y el otro mira y el otro mira y se convirtió en una epidemia prácticamente. Yo creo que ahora hablabas de este festival en los Olímpicos, perdón. Los Centroamericanos. Los Centroamericanos en Barranquilla. Y aquí tenemos las imágenes. Creo que esas sí corresponden al evento. Uf, ese fue... Pero a mí ese tigre... El tigre, hermano. ¿Cuántas personas están dentro de ese tigre? O si el tigre es desde arriba, ¿cómo...? Bueno, eso es... Ese prácticamente ha sido una de las piezas, uno de los retos más grandes de mi vida, si no fue el más grande. Ese tigre lo manejan cinco personas. Cada persona por pata. O sea, hay cuatro personas manejando las patas. ¿Y dónde están los que la manejan? Y dónde la cabeza. Están de negro, por eso no se... Por dentro. No, por fuera. Uno... Por dentro. Uno en cada pata. Y otro en la cabeza. Exactamente. ¿Y la cola? La cola ya sí se mueve por... Pues ya sigue como el movimiento del animal. Del resto del cuerpo. Exactamente. ¿Y el toro? El toro ya es un globo que vuela con helio. Ya se no vuela con el sol, obviamente, porque es en la noche. Pero digamos que este trabajo me demoré prácticamente 25 años en hacerlo. ¿Por qué? Todo el recorrido de los globos, del diseño gráfico, de los efectos especiales. Todo ese recorrido me llevó a esto. ¿Fue aplicado en este? Sí. Porque la visión por la que he estudiado y he hecho todo era para... El sueño mío siempre ha sido trabajar en olímpicos. En una ceremonia de los olímpicos, de un mundial, y se me presentó esto. Y prácticamente ahí salieron todos los alejos. Salió el de los globos, salió el de las marionetas, el de los efectos especiales. El del ovni. El del ovni, de alguna manera también. Muy bueno. Ahí no fue bimano, sino polimano. ¡Uf! Poli-alejo. ¿Quién contrató esto? ¿Quién te llamó y te dijo, vea, Alejo, necesitamos hacer esto? ¿Eso es capaz de hacerlo? Un alien. Obviamente, para eso comienza en la alcaldía de Barranquilla. Barranquilla contrata a una productora y esa productora empieza a hacer una indagación, empieza a buscar y se encuentran con el Festival de Globos Solares. Y dijeron, ay, de pronto esta gente. Ya nos investigan, nos hacen una visita y dijeron, estos son. Bien, tenemos aquí otra imagen. Esto, yo no sé, me corregirás, pero me recuerda un poco a la Guerra de los Mundos. Claro. De la película, ¿esto fue para acá dónde? Absolutamente. Esto es para Canadá, que es el lugar donde prácticamente la empresa se muestra en un 100%. Sí. Porque presupuestalmente lo tienen todo. Ahí, por ejemplo, teníamos un hangar durante una semana. Teníamos una grúa. Ese es un desfile prácticamente alienígena, muy inspirado en este artista de Giger, el creador de Alien. Y sí, que eso ha sido una influencia para mí hace muchos años. De criaturas también, creo que se me va a dar la película. Sí. Especies, creo. No, especies, eso, especies. Ah, sí, especies. Entonces, esto fue como un desfile alienígena para, como ven en el fondo de la foto derecha, para un festival de globos. Es el festival de globos. Y es un pandita el que hay al lado. Sí, imagínate la ternurita. Sí, claro. La ternura. Con un pandita ahí al lado. Y dice, pero lo que te decía de ahorita es, ¿qué te dijeron al final de lo de los juegos? O sea, cuando después de que terminaron y todo eso, te llamaron en la evaluación, que hay una reunión diciendo el balance, ¿cuál fue? Pues, hombre, fue un reto gigantesco. Fue un reto gigantesco. Fue la época de mayor cansancio en mi vida, yo creo. Pero prácticamente el balance fue muy bueno. Fue muy bueno, no porque yo haya estado, pero muchas personas dijeron que había sido quizá uno de los mejores espectáculos que se ha presentado en Colombia. Y no lo digo por la parte que hicimos nosotros, sino porque se reunió todo lo mejor de lo mejor. El mejor escenario, que es Barranquilla. La mejor iluminación, el mejor mapping. Estaba Shakira, estaba Silvia Cherasi haciendo textuarios. Entonces, pues, fue una experiencia soñada prácticamente. Yo recuerdo que dos películas que me han marcado mucho han sido El Sexto Sentido. Bueno, tres, El Conjuro. Sí. E.T. No sé, E.T. que le veían de tierno a ese muñeco asqueroso. Y toda esta magia del cine que te impacte tiene que ver mucho con los efectos. Desde el más sencillo, que deben ser unas ojeras, hasta el más elaborado, que es una nave espacial o un alien, etc. ¿Cuál fue esa película que te marcó, que te asustó, que ahora la entendés y que de alguna u otra forma te inspiró? Sí, yo creo que va mucho con esas dos. Va mucho con Hellraiser y con Depredador. Obviamente, Star Wars también tiene por ahí mucha influencia. Sí, de hecho. Pero yo creo que lo que más me influenció a mí en la vida fue un programa de Discovery que se llamaba Movie Magic, que mostraban cómo se hacían las criaturas, cómo se hacían los monstruos. Y ahí fue donde comenzó esa indagación. En ese momento, en los ochentas, noventas, yo no tenía acceso a nada. Entonces, lo más cercano para jugar un poco a ese, como jugar un poco a Dios, a crear vida, eran las cometas y los globos. Muy bien, Alejo, un gusto en conocerte, hermano. Qué rico haber estado acá. Buena charla, Alejo, hermano. Esta es tu casa y que sigan muchas más creaciones. Y en diciembre, en diciembre, nos vas contando del Festival de Globo Solar, por favor. Sí, y por ahí en julio, metenos otro sustico con un aparato volando. Un dron bien áspero. Que quede entre nos, aquí solo entre nos. Muy bien, entre nos. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. Y por favor, un aplauso para ustedes y para nuestro gran invitado. Que estén muy bien. Feliz noche.